No sé si este tema va a llegar hasta ahí, pero, mae, mucha gente pobre que está pasándola difícil con pandemia, bro. Imagínese uno que la pasa así durito, así, así, que le cuesta un poco. También, un toque, ahora hay otra gente que la pasa peor. Ahora imagínese que la pasa peor. Ah, entonces todas esas barras, uno dice, mae, uno tiene que... Mucha gente hoy en día, mae, está pasándola duro, mo'. Eso a veces no lo entienden los dueños de los bares. Ok, conoce también buen tema. Los dueños de los negocios y quieren que uno a veces vaya y... Regarle prácticamente el trabajo, bro. Ah, entonces yo vengo y digo, en mi mente, Dios... Yo oigo mi mente, oiga lo que yo oigo en mi mente. Dios toma poder de esta persona y haga que la bendición llegue hacia mí de forma espectacular. Exactamente. Limpio. Qué buena nota, bro. Limpio, bro. Así es como tiene que ser. Yo sé que Dios, no sé si... No, pero ¿sabe qué es la vara? Que usted siempre tiene que... Yo no sé, pero yo lo siento en mi corazón que él tiene que intervenir primero. Exactamente. ¿Me entiendes? Usted tiene que sentir lo que le dice porque uno cuando... Dentro de mí. Uno a veces eso se llama ley de atracción. Ok. Así se le llama cuando usted siente algo y usted lo pide. Ok. Y más si usted lo pide así, de una manera que... Como tiene que ser. Eso no lo sabía, ahora lo estoy aprendiendo. Sí. ¿Cómo se llama? Ley de atracción. Así es. Es que así es, bro. Uno tiene que ponerlo a él por delante de todas las cosas que uno haga. Y se vienen las cosas bien. Bro, si usted quiere que le vaya bien en la vida, honrelo a él. Eso es todo. ¿Entiende? Honre a su padre y a su madre y a él. Exacto. Nada más. Exacto. ¿Entiende?